Hola a todos chavales, soy el B11 y yo estoy aquí con un nuevo vídeo que os prometí de enseñar todos los regalitos y todas las cosas que me disteis Y nada, lo primero que tenía que decir es que muchas gracias a todos los que vinieron al evento Muchísimas gracias a todos los que me disteis cosas y en general, muchísimas gracias también a los que visteis los vídeos y en general a todo el mundo Muchísimas gracias a todos, porque la verdad es que durante estos días, pues no sé, lo he pasado muy bien y todos habéis estado en plan geniales En los vídeos, en los comentarios, dándonos cosas allí, viniendo y animando Total, que muchas gracias a todos, así que sin más rollos ya, voy a enseñar todo lo que habéis dado Bueno, lo primero que tengo que enseñaros son todas estas pulseras, que disteis muchísimas de veces que se han puesto de moda hacer las pulseras de goma Pero tiene un curro impresionante y las tochas, de verdad, no sé cómo lo habéis hecho, pero sois unos cracks Y aquí tengo también una que es de tela y otra que también es de tela que pone aquí a lesbio 11 Luego muchos dibujitos y papelitos que tengo por aquí, miles, miles y miles y más y más Y muchos más y muchos más y una caja entera llena de dibujos, que si frases, que si cartas, que si pancartas, que si dibujos de mí haciendo el que te reviento Y que si discursos, no sé, de verdad que muchas gracias a todos, no voy a ponerme a leer cartas porque os desmeasteis y escribisteis muchísimo así que es imposible Pero muchas gracias de verdad por todas estas cartas que me dais, que las tengo, tengo ahí una carpetita nueva para guardarlas todas Y en concreto quería agradecer a este suscriptor que me lo puso en el lenguaje de sordomudos Y entonces me he intentado aprender a decir gracias y espero hacerlo bien No sé si lo habré hecho bien o no, pero más o menos es así como se dice gracias Este es una postal con una marmota Que es una carta que sale mi perro aquí Por el parades de Jaime, eres un grande y me encantan tus vídeos Te sigo desde hace un montón en tu canal y en el podcast Y te doy la enhorabuena por ese pedazo de canal y te doy ánimos para que sigas así Que te reviento y sale mi perro Max aquí Muchas gracias Hay muchas como estas, como digo, y no puedo leerlas todas Pero de verdad que muchas gracias por esmeraros en escribir una carta o algo Luego también, este tochaco que parece una carta, no es una carta Sino que son unas instrucciones para un juego que es de un suscriptor Que traía esto pegado con celo Y trae aquí como unos roles de personajes que me lo tengo que aprender bien Y creo que es como un juego de rol de mesa En el que me trajo aquí estos muñequitos Que son muñecos pequeñicos que son para jugar al juego Y tienen espadas y lanzas y de todo Así que muchísimas gracias, intentaré aprendérmelo Y si está guay pues haré un vídeo de ello Y bueno, aquí algunos de los dibujos Un dibujo Otro dibujo Otro dibujo Más dibujos por aquí de Pieri Por la otra parte también Con mi perro Con mi perro y con mi skin de Minecraft Con Chewbacca Y la skin del canal Una pancarta que era para Vegetta, para Belli y para mi Pero me la he quedado yo Y más dibujos Y otro más Y esta hoja vacía Vi un dibujo de que te reviento Que este me acuerdo perfectamente que estaba Era un chaval que estaba a la izquierda cuando estábamos jugando en el escenario Y el pobrecito me decía Te lo quiero dar, te lo quiero dar Pero no podíamos cogerlo Así que gracias por hacerme caso y dejarlo donde te dijo la organización Y otro dibujo de que te reviento Y este dibujo de mí Que creo que me lo pusiste en Twitter hace un tiempo Porque me suena mucho este dibujo Y una de las skins de Minecraft haciendo el que te reviento al dragón de Minecraft Y la cabeza Muchos, muchos Y esto que me pareció muy original Es como una de estas Es que no sabría como describir esto Total, las instrucciones lo que dicen es que sople por el agujero Se hincha y al... Y no creo que se vea Pero al mirar por el agujerillo pone a lesbionce dentro Muy original, en serio Qué currotas iba con esto Y luego vamos con más cosas aparte de los dibujos Lo primero, esta espada del Conde Duco de Star Wars Que como sabéis que me gusta muchísimo y freaky Me habéis regalado muchas cosas de Star Wars Entre esta espada Esta miniatura de Dark Maul Que mirad Vale, ahora Esa leche y no sé por qué a mi perro le da miedo Ya lo visteis en el blog El de Zellio Es estas... Estas figuritas recortables pequeñas que habéis hecho Que son bestiales Estas haciendo un que te revienta mi perro como veis Pero hay más, hay más Luego está esta de cartulina de mi skin Que por detrás pone Hola, solo decirte que eres uno de los youtubers Que más me alegra de los días negros Que soy una fangel Y por lo tanto solo te digo que sigas así Que eres vídolo Y que sigas reventando cosas Es decir, un beso Para tu madre también Que está ahí detrás de la cámara De María Gracias Otra de Minecraft Esta es de Daniel Lafuente Javier García y Alonso Noguera Me disteis cosas para las llaves Me disteis este superllavero Que malo montón que es de mi skin de Minecraft Que no sé cómo lo habréis hecho Pero está muy muy currado Y también esta A de goma Me disteis esto es recortable Que bueno Hay que darle las gracias a mi madre Porque tenía un brazo roto De cuando me lo trajeron en la caja y tal Así que mi madre se ocupó de pegarlo de nuevo Y ponerlo en la plataforma Así que muchísimas gracias Y por último Este skin de Minecraft Atiendo en que te reviento En una cartulina Y aquí pone Nunca dejes Nunca dejes Tus vídeos son tronchantes Aquí tienes un regalito Espero que te guste No viene el hombre Pero muchísimas gracias a quien haya sido Y bueno Aquí Ilenia Que me dejó un CD Cuando lo abrí dije ¿Un CD? ¿Qué es esto? Y es para que Promocionase O para que hiciera una mención A su canción La verdad es que me la escuché Y tiene una canción en YouTube Que se llama Queen Ilenia Queen Y está bastante guay He de decir sinceramente Que no es el estilo de música Que yo escucho Pero oye La chica canta bastante bien Y por último Por último Esta camiseta Que diréis Bueno Una camiseta cualquiera No, no, no Es que No sé si es chico o chica Pero la ha hecho en su casa La ha hecho él Ella Y me ha puesto un papelillo Que está por ahí Que dice Muchísimas gracias Lávala con agua fría A mano preferiblemente Y es de algodón casero Así que Muchas gracias Por esta super camiseta Del soldado clon de Star Wars Y por último Me he regalado esta braga Del Ghost Muchas gracias Y bueno Esto ha sido todo Lo que he podido enseñar Porque evidentemente No puedo enseñarlo todo Porque no terminaría nunca Así que Nada Simplemente decir Que muchísimas gracias Por estos regalos Awesome Que me habéis hecho Así que Lo dicho Muchas gracias a todos De verdad Espero que os haya gustado Like for it Y un saludo chavales Los quiero